¿Cuáles son los precios más impuestos? Acá son finales, si uno ve que dice que un producto cuesta 16, en la caja va a pagar 16 y no 17,20 por ejemplo. Esa sería la diferencia, pero bueno, hay de todas las marcas y también hay obviamente un patio de comidas y como se verá después un Cheesecake Factory. En el patio de comidas está el Cheesecake Factory, Chiflote, McDonald's, ahí está el Charlie's on the Sound, el Subway, el Sbarro, no es lo clásico, pero es un buen patio de comidas, mucho mejor que lo que tienen los Premium Outlet. Qué bueno, hay que recordar, este no es un Outlet, aunque igual hay buenos precios. Obviamente donde se hace mayor diferencia es en Apple, porque ahí los precios son los mismos en todos los locales que hay en Estados Unidos, pero acá no se pagan los impuestos. Entonces, si uno compra un iPhone o compra una computadora directamente, los valores serán los que siempre se ven. O sea, un iPhone, 650 dólares y no 712 como puede ser en Miami. Los precios confirmados son los mismos y para que se vea que están las otras marcas y si bien no es un Outlet, también todos tienen destacados los descuentos que hay clásicos según la época del año o según lo que buscan como para siempre vender en esto que se llama Capitalismo. Pero H&M y por allá está el Cheesecake Factory también.